Abba Padre en el nombre de Jesús, ordeno tu mano según Hechos 4.30 de la mañana que se extienda sobre esta oyente. Ella tuvo un aborto en el pasado pero ahora se siente condenada porque no es digna de tener un bebé ahora. Se siente como una asesina. Ella se siente avergonzada. Sana su corazón Abba Padre y dile a su corazón cuál es tu voluntad para ella. El arrepentimiento es clave y Jesús tomó su pecado. Él supo cuando murió en esa cruz y resucitó que ella habría cometido ese acto en el futuro y que su sangre lo lavaría. Abba Padre, quita la culpa. Quita la vergüenza y mientras ella se compromete a arrepentirse de su pecado, sánala a ella y a su vientre para concebir con su esposo en el nombre de Jesús. Ollente, arrepiéntete ante Dios. Simplemente confiésale que tuviste un aborto y cómo te sientes, avergonzado y apagado por la culpa. Permítele que te limpie de esa injusticia que dijo que haría en 1 Juan 1 en 9. Ollente, si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, hazlo porque cuando lo haces, entras en la familia de Dios, donde hay beneficios y bendiciones que el mundo no puede proporcionarte. Dios perdona y hasta te bendice. Dios te protege y provee. Sí, Él te perdona de ese aborto y sanará tu vientre para concebir hijos, pero es a través de Jesús. Dios es amor y quiere derramar su bondad sobre ti. No permitas que Satanás y otros nublen tu pensamiento con basura como... Dios no puede perdonarte y definitivamente no te permitirá tener un hijo ya que abortaste antes. Todas esas son mentiras. Ollente, di esto. Jesús, ven a mi corazón. Estoy cansado de vivir la vida que estoy viviendo ahora. Confieso que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste por el Espíritu Santo. Renuncio a Satanás y a todas sus artimañas. Jesús, te elijo para que seas el Señor y Salvador de mi vida.